Yo me conocéis todos, menos dos personas que estamos encantadísimos de que haya gente nueva aquí. Yo además hoy, además de, no estoy como coordinador general de Izquierda Unida, sino como representante de una asociación de consumidores que es Facua, creo que la vamos, estamos intentando darle un nuevo enfoque, más balear, más de nuestra tierra, hemos aprovechado para cambiar un poquito de logo, incluso pues para fastidiar un poquito a pausar, le vamos a poner los colores de la señera para darle un poquito de la cara, ¿vale? Entonces, yo además como decía de ser el coordinador general de Izquierda Unida, soy uno de los fundadores de Facua Baleares, que se fundó en el año 2003, que es una asociación que se dedica a la defensa de los derechos de los consumidores, ahora hemos cambiado a consumidores usuarios de la isla Baleares para darle un poco más de enfoque balear, que estoy formado en el ámbito de consumo, soy técnico de derechos y economía de los consumidores por la Universidad de Castilla-La Mancha y además soy experto universitario en mediación y resolución de conflictos, cocinero aficionado, porque lo mío no es la cocina, pero llevo unos cuantos años trabajando en un colegio y ahora a los 50 he descubierto mi profesión y además, por gracia y gracias a algunos pesados, pues soy el coordinador de Izquierda Unida en Cardial y espero que podamos decidir en el 2015 que nos va a gobernar los próximos cuatro años en nuestro país. La idea que queremos poner en marcha, esta es ya la segunda charla que damos, es intentar atraer al sector más progresista de Calviá, traerlo aquí a nuestra sede, que empiecen a conocerlos y además intentar ayudaros a resolver problemas que podáis tener, no ya en el ámbito político, sino aprovechar un poco la relación que tenemos con otras organizaciones para intentar formar también en otros ámbitos. Entonces, hoy estamos viviendo una situación bastante delicada con el tema de los bancos. Tenemos una situación bastante delicada con el tema de los bancos, especialmente dramática en el ámbito que está pasando con los desahucios, pero lo que realmente queremos explicar es qué es lo que está pasando con los bancos, si realmente a nivel bancario somos personas libres o realmente dependemos del banco. En la época de Santiago los bancos prácticamente no tenían, era una cuestión de rico, pero hoy dependemos al cien por cien de los bancos, lo que queramos o no queramos, tenemos que tener una relación con ellos porque cobramos la nómina, cobramos el desempleo, los pensionistas cobran la pensión y además tenemos que pagar la luz, el teléfono antes podíamos pagar la luz y el teléfono y el agua en las oficinas presenciales que tenían las distintas compañías de servicio, pero ahora todo esto se ha quitado. Ahora ya incluso el propio ayuntamiento que era uno de los últimos que mantenía una caja abierta donde tú podías pagar el efectivo también han quitado y tienes que ir al banco. Por lo tanto, queramos o no queramos, dependemos al cien por cien de lo que los bancos quieren hacer con nosotros. Lo que pasa es que la relación que tenemos con los bancos que es lo que estamos viendo últimamente. De hecho, para que os hagáis una idea, mañana presentamos la memoria de la asociación nuestra durante el año 2013 y siempre las reclamaciones siempre han tenido dos ámbitos muy claros, que era el de telefonía, que era siempre el que se llevaba a la palma, y viajes y las eléctricas. Bueno, en el año 2013, las reclamaciones y las consultas por bancos han triplicado a la siguiente, que sería la de telefonía. Este año nosotros, solamente nuestra organización, en la isla Paleares, hemos tenido 1.100 y algo de consultas, reclamaciones y denuncias contra bancos. Esto, en el 2012, si no recuerdo mal, habíamos tenido 30 y tantos. Por lo tanto, los bancos están pasando a ser uno de los proveedores de servicios que más incidencia en el ámbito, etc. Y además, hay una circunstancia que cuando llegamos a los bancos, llegamos completamente vencidos. Vamos, en lugar de ir como tendríamos que ir, con más arrogancia y con más aplomo, nos creemos inferiores respecto a los bancos. Y además, aquí hay gente que tiene una relación con ellos y que lo sabe muy bien lo que puede pasar cuando tú vas un poco vencido a ver a un banco. Y lo que suelen hacer es que abusan de la confianza que solemos tener los consumidores con los bancos, no solamente de la confianza, sino que además, cuando te vienen en una posición de debilidad, es cuando realmente sacan sus instintos de entrenadores, cuando realmente abusan de los consumidores. Yo el otro día, hablando con unos amigos, les decía que los directores de los bancos se están convirtiendo, son comparables con los perros. Con un perro cuando tú haces dos perros y el perro te huele, que tiene miedo, es cuando te muerde. Con los directores de los bancos lo que está pasando es exactamente lo mismo, además lo estamos viendo cada día. Cuando tú vas al banco y el banquero te da cuenta de que está en una posición de debilidad, es cuando realmente abusa de ti y es cuando realmente te sacan todo lo que puede evitar. Habitualmente estas son las cosas, los servicios que no suelen prestar los bancos, cuentas corrientes, delicilaciones de cobro y de mérito, tarjetas de crédito, depósitos a plazo, libretas de ahorro, créditos personales, seguros e hipotecas. Prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra no la van a resolver en el mal, pues de comprarse artenes, toallas, hasta daros un préstamo personales. Estas son las principales, no hace falta que uno lo lea, porque un préstamo, pues el que más hay que ver, todos tenemos un préstamo y todos sabemos lo que es un préstamo. El capital, pues bueno, es el dinero que nos prestan, el interés, el dinero que nosotros pagamos por lo que nos han prestado. La hipoteca, que es en la cruz nuestra de todos los pobres, los avalistas, que son los sufridos padres o familiares, que nos hacen el favor de abadarnos, que luego son a la mayoría de las veces los que pagan el pato. Y una subrogación, pues bueno, subrogarse en una obligación que han traído otro y que bien cuando compramos una vivienda nos subrogamos en un crédito al constructor, bien cuando compramos a un particular que tiene una hipoteca y nos subrogamos en ella. En principio es un bonito rollo, pero bueno, es para situarnos un poco. ¿Qué tenemos que exigir a la idea de crédito que habitualmente ellos no hacen? Pues bueno, pues especialmente facilitarnos toda la información sobre lo que vamos a hacer con ellos. Y además darla por escrito, porque hay una orden ministerial y hay una directriz del Banco de España en los que determinan claramente cuáles son los criterios de transparencia que tienen que cumplir las entidades de crédito, tanto los bancos como las cajas de ahorros como las financieras. Y la documentación que nos tienen que proveer. Y esto es lo primero que no hacen. Un banco, tú firmas una hipoteca y te dan la escritura a los cuatro años y porque insiste mucho en que te den la copia. Y con la documentación pasa exactamente lo mismo. Tú llegas al banco y vas a solicitar una tarfeca de crédito y firmas 50.000 papeles, no te dan ninguna copia y no sabes exactamente lo que has firmado. Y luego, después nos vienen las sorpresas, ¿no? Cuando tratamos con los bancos, lo primero que tenemos que saber es la denominación de la entidad, porque hay algunos bancos que utilizan nombres comerciales, pero que luego no son realmente su reseña social, las condiciones de la operación que vayamos a hacer, lo que estamos haciendo, los plazos si se trata de un crédito, el tipo de interés que vamos a pagar, la referencia, el índice de referencia que van a tomar, cuando se hacen las revisiones, las comisiones que nos van a aplicar, los gastos que vamos a tener, los importes de las cuotas que vamos a tener y los cargos que vamos a hacer si hacemos una amortización. Esto, bueno, y la hipoteca, ahora ya prácticamente todos la tenemos hecha, pero la hipoteca lo que tenemos son los gastos, la comisión de apertura, los gastos de los registros y los gastos de la gestoría por tramitarse la hipoteca. Y luego lo que tenemos que pagar es la comisión de apertura cuando hacemos lo del crédito, las comisiones que nos cargan, si tenemos alguna amortización anticipada, por su relación de hipoteca, por las cancelaciones anticipadas de la hipoteca. A lo que nos importa, la mayoría de las veces cuando vamos a abrir una cuenta corriente, parece que no nos va a costar nada la cuenta corriente, pero la cuenta corriente nos va a costar mucho. Y nos va a costar, pues, un cargo que nos van a hacer de comisión de mantenimiento. Nos van a costar la comisión de administración, que a pesar de que teóricamente tendría que ser lo mismo que la comisión de mantenimiento, pero ya usted la cobra. Se ha puesto muy de moda que todo el mundo utilicemos, que este ya es el sumum de la desfachatea de los bancos, utilizamos la banca online desde nuestra casa. Imaginaros la aberración, yo me siento delante de mi ordenador, yo hago una transferencia de mi dinero, cuando yo tengo dinero, yo le hago absolutamente todo el trabajo al banco, pero el banco me va a cobrar a mí 3 o 4 euros por yo hacer el trabajo que tenía que hacer el banco con mi propio dinero. Esto ya es el descarro total. Se ha puesto muy de moda que ya no te mandan ni el saldo ni los extractos de tu cuenta, cuando vas a pedirlo, pues los tienes que pagar. Cuando vas a cobrar un talón o cuando vas a sacar dinero y no es en tu propia oficina, las tarjetas de crédito, la emisión de los extractos y otra cosa que antes nunca había pasado, pero lo que ahora pasa es que con las cuentas de las comunidades de propietarios, que cuando tú vas a hacer el ingreso, como no eres el titular, te cobran hasta 4 euros por hacer el ingreso en una cuenta. Esto también es otra de las cosas que no vendremos ninguno. O sea, tú vas a llevarle dinero al banco y encima les tienes que pagar por recibir tu dinero. La comunidad y resulta que te cobran al banco por ingresar. Bueno, la diferencia que hay entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, todos los niños sabéis que cuando tenemos una tarjeta Visa, una tarjeta de crédito, lo que hacemos es que utilizamos un dinero que no es nuestro, que es el consorcio del que tenga la tarjeta, y cuando tenemos una tarjeta de débito, si tenemos dinero la tarjeta funcione y si no tenemos dinero la tarjeta no funcione. Independientemente de que trabajemos con una tarjeta de crédito como con una de débito, o sea, con nuestro dinero o con dinero ajeno, siempre vamos a pagar por utilizarla. Tenemos los cargos que nos cobran por las tarjetas, más luego los gastos por cada una de las operaciones que hacemos. Es la diferencia entre la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito. Bueno, esto es, todo el mundo lo sabemos, qué riesgo tiene la pérdida de tarjeta. Tenemos que tener mucho cuidado ahora, porque además estamos teniendo un montón de reclamaciones cada día, con una costumbre que han escogido los comercios. Cuando llevamos la tarjeta, vamos a pagar el carácter o la tarjeta de débito, y siempre te preguntan, ¿y tiene PIN? Sí, pues ya lo que piden el cambio de identidad. Y esto pues se está llevando a que se estén dando carlos. El otro día tuvimos el caso de un hombre que fue a repostar a una gasolina, al final de la calle Aragón, él puso el PIN, se fue, se dejó la tarjeta, y le coincidió un fin de semana que cuando el lunes miró su salvo, solo la habían utilizado la tarjeta de gasolinera, pero la habían vaciado la puerta. O sea, se ve que el que se quedó con la tarjeta, él puso gasolina a todo su barrio, claro, porque es que la habían limpiado todo el dinero. Por lo tanto, aunque paremos con PIN, tenemos siempre que elegir donde vayamos que se compruebe la identidad del que lleva la tarjeta para evitar este tipo de situaciones. Ahora es cuando ya venimos a la parte más complicada de los bancos. Los productos financieros que nos ofrecen los bancos y, sobre todo, los productos que se han utilizado de forma completamente irregular y que los han llevado a tener muchísimos problemas y muchísimas denuncias. Por ejemplo, lo de las participaciones preferentes, las participaciones preferentes han sido parte de la mayor estafa que han cometido los bancos en los últimos días. La participación preferente y las cláusulas suelo. Luego explicaré, por si ya bien no lo saben, lo que son las participaciones preferentes, y sobre todo las cláusulas suelo, y el IRPH, que también está dando muchísimo problemas. Prácticamente la cláusula suelo, porque prácticamente el tema de las participaciones preferentes ya está bastante en causas, pero el tema de las cláusulas suelo está dando muchísimo. Ahí, como decía antes, los bancos tienen que cumplir unos requisitos que les tipta una orden ministerial y el Banco de España, que son estos criterios de transparencia, y que el director del banco siempre se tiene que asegurar de que el cliente tiene toda la información. Pero no solamente que la tiene, sino que además de tenerla, la ha entendido. Que hasta ahora eran dos cosas que los banqueros no hacían. Primero, ni ofrecer la documentación. Y segundo, ni asegurarse de que el consumidor era consciente de todas las particularidades de la operación. Asegurarse cuando se trata de obtenerla nerviosa, de que el consumidor tiene experiencia, y si no tiene experiencia, aconsejarle sobre qué producto es el adecuado, y aquí es donde se han colado los más de 30.000 millones de euros que ha colocado la banca en los últimos cuatro años en participaciones preferentes. Que todavía está coleado, porque nosotros aquí en las Islas Baleares, aquí en la Isla Baleares se habían colocado en torno a los 1.000 millones de euros. Había solamente en la Isla de Mallorca, había por encima de los 30.000 aceptados. Nosotros hemos resuelto en torno a los 59 casos, y se han recuperado más de un millón y medio de euros. Pero los bancos están estudiando todas las operaciones una a una, y cuando llegan a un acuerdo con ellos, lo primero que hacen es que el cliente, antes de devolverle el dinero, tiene que firmar que no va a ser público, ni cómo ha resuelto el tema, ni cuánto le han dado. O sea que tú, además de devolverte tu dinero, que tienes la obligación, vas a pagar un precio, que es el precio del silencio, porque no quieren que el resto de personas afectadas vayan descubriendo cómo se van resolviendo todo este tipo de problemas. El otro día, concretamente con la Caixa, un hombre mayor, que tenía 35.000 euros, lo primero que le hicieron fue obligarle a firmar un documento, que lo elevaron además a público mediante un acta, por la base comprometía que no iba a decirle a nadie cómo había resuelto su crédito. Lo que decía de los productos financieros, productos de alto riesgo, las participaciones preferentes, que todos los días estamos viendo en la televisión que hay problemas con las participaciones preferentes. Pues bueno, con todo lo que está saliendo en la televisión todavía hay muchísima gente que no sabe que tiene participaciones preferentes. No sabe por qué tiene participaciones preferentes porque en el proceso, en el procedimiento, los procedimientos que utilizaron los directores de los bancos para vender este producto, la parte fundamental era la confianza que tenía el cliente con el banquero. O sea, el banquero era Dios y el cliente firmaba lo que le ponía el banquero por delante. De hecho, el 90% de los afectados con participaciones preferentes son pequeños ahorradores, gente mayor y prácticamente gente que no tenía ningún tipo de estudios o que no tenía ningún tipo de conocimiento. Pues no se va a decir eso. Además, gente que legalmente estaba incapacitada para comprar. Nosotros, en la última denuncia que hemos unido, que es de la semana pasada, son unos no aceptados del Banco de Santander, un matrimonio de jubilado que, cuando le venden las participaciones preferentes, se las vende a nombre del marido o de la mujer, la mujer con Alzheimer diagnosticado cuatro años antes de la venta de las participaciones preferentes, el hombre no sabe leer ni escribir, y como el del banco se dio cuenta que la operación chirriaba mucho, metió como cotitular a una hija de 19 años que no tenía ni puñetera idea que tenía treinta y tantos mil o cuarenta mil euros en participaciones preferentes. quien descubre que tiene participaciones preferentes, porque así anda ganando la carta, le dice que tiene que hacer declaración de la renta, y todavía van al director del banco, y el director del banco le dice que lo que tienen es un plazo fijo, le dicen que es a cinco años, y hace cuatro o cinco días necesitaron dinero, cuando fueron al banco descubrieron que lo que tienen, que son participaciones preferentes, con un vencimiento a cincuenta años. Y en este caso concreto tiene fecha de vencimiento, porque una de las particularidades de las participaciones preferentes es que eran productos que servían a perpetuidad, es decir, nunca vencías, nunca vencías, tú tenías las participaciones preferentes y era de por vida. Y además no cotizaban en bolsa, son operaciones que se utilizaban en un inventado secundario, y para que tú pudieras recuperar tu dinero, el banquero tenía que encontrar a otro tío, o a otra persona que te los comprara, si no, no podían vender la actitud. Y de hecho, nosotros en la asociación nuestra, pues hemos tenido casos de que ha tenido que intervenir la Guardia Civil y la Policía para poder proteger a un director de banco. De hecho, aquí en Mallorca hubo, se creó una asociación de directores de la Caixa que pidieron protección policial porque estaban amenazados. Concretamente había un caso en campo que el director del banco le había vendido participaciones preferentes a todos los campos. Este hombre se tuvo que comprar una casa en otro sitio y se vivió en el campo porque él no podía salir. Una pregunta, puedo hacer una pregunta. El término preferente es el que te prefiero a ti porque eres el mejor cliente. Te prefiero a ti porque no te enteras de lo que estoy haciendo. El mejor cliente porque no te enteras de lo que estoy haciendo. Pero el contenido ¿cuál es? Eso es lo que no entendía nunca. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que compro yo? Tú compras participaciones, o sea, es como si tú compras acciones, en una entidad. En este caso concreto, la mayoría eran entidades de crédito. Pero que compro ladrillos, butacas, melocotoles... Este es el enigma más grande. Es el enigma más grande. El término preferente viene de eso. Te prefiero a ti porque tienes dinero. No se sabe dónde se ha destinado ese dinero. Lo único que sabemos es que es una fórmula que encontraron las entidades de crédito para tener liquidez porque entre ellas no se fiaba mientras el tío se prestaba dinero. Y a nadie se le decía... Y a quien le preguntaba... ¿Yo estoy comprando un chale en el Manacor? ¿O estoy comprando la participación de una finca de olivo? El procedimiento era muy claro. Tú llegabas y le decías... O te llamabas. Oye, que tengo un producto para ti y es de puta madre. Te voy a dar un 7%. Y tú ibas y firmabas porque creías que lo que el director del banco te estaba vendiendo era un producto muy bueno. Y es verdad que al principio las participaciones preferentes eran un producto muy bueno porque daban una rentabilidad muy alta y como había mucho mercado, cuando tú las querías colocar, en 24 horas te las tenían colocadas. Pero era porque el banquero tenía a otro cliente de su propio banco al que se las colocaba. Cuando llega la crisis ya no hay operación, ya nadie quiere invertir y es cuando las participaciones preferentes ya no tienen ningún tipo de movimiento. Sí, pero lo que no entiendo es que no había nadie que llegara y dijera... ¿Qué estoy comprando yo? ¿En mi dinero yo voy a participar en qué propiedad? Es que nadie sabía que... Tendría que hacer algo con contenido, ¿no? Es que no sabía nadie lo que estaba comprando participaciones preferentes. O sea, la operación era... Que tú llegabas y le decías al director del banco... Quiero colocar esto a plazo de forma que me dé una rentabilidad y que pueda disponer de él en 24 horas. Y el director del banco te decía, no hay ningún problema. Y tú te ibas de allí convencido que lo que habías hecho era un depósito a plazo fijo a 4 o 5 años. Y cuando llegaba la hora de que tú ibas a sacar tu dinero, sobre todo cuando se han presentado problemas, llegaba allí y te decía al director del banco... Lo siento mucho pero no tienes dinero. Ya yo doy lo tiempo, el tapado ha terminado, ¿verdad? Pero esto, esto no lo ha entendido la Iglesia. No, esto yo no lo entiendo. No, eso pasa. Esa es lo mismo, pero... Esa es lo mismo, pero... Esa es lo mismo que lo entendió. Pero que él mismo sabía que no. Claro. Sabía que le iba a quitar la jubilada de dinero y que... Yo creo, yo creo que... Esa es lo mismo que lo entendió. Porque claro que lo entendió perfectamente. Ahora, la tendencia del sol también, ¿eh? Se vendían de el sol, se vendían de cueta, se vendían... De todo. ...de varias empresas, de telefónica... Y este es el nuevo problema con el que nos estamos encontrando con las entidades de crédito. Otra cosa que la mayoría de la gente no sabía que lo tenía y que lo tiene. Este es doble, porque aquí se han dado casos tanto de la cláusula a suelo como del redondeo al alza. Que no es lo mismo, pero viene a ser lo mismo. Sí. Pero lo que pasa es que cuando te redondeaban al alza, el redondeo no significaba mucho. Lo que significaba es que el tipo que tenían puesto, el diferencial, era muy alto. Es donde estaba el problema. Bueno, la cláusula a suelo se descubre también porque cuando llega un momento en el que estamos en una situación difícil, nos damos cuenta, porque es cuando controlamos nuestras cuentas, que al defino su hipoteca le baja cuando baja el aurigo, pero a mí no me baja la hipoteca. Y te dice, bueno, pero sí, ¿por qué a mí no me baja? Porque tú te vas al banco, el banco te dice, una vez que a ti no te puede bajar porque tú tienes una cláusula a suelo. Siempre como una cláusula a suelo, ¿qué es una cláusula a suelo? Bueno. La cláusula a suelo es una cláusula que te ponen en la escritura en la que te dice que independientemente de todo lo que tú hayas pactado por el banco, tú tienes un límite por abajo y un límite por arriba. Es decir, te vas a meter un 4% por abajo y un 14% por arriba. Eso significa que tú nunca vas a pagar menos del 4 ni más del 14. Claro, cuando el aurigo está a 0,40 y pico y si te ponen un diferencial de un 1%, tú tendrías que estar pagando un 1,5% y tú te das cuenta que estás pagando un 4%. Y bueno, tú te vas allí al banco y le dices, bueno, pues esto es así. Pero aquí esto no me lo dijiste, pues no se lo dirás tú. Aquí está la oferta vinculante en la que te dice las condiciones y que está firmada por tú. Y tú ves el papel y dices, pero tío, si esto es la primera vez que yo lo he visto. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio, porque cuando vamos al banco, nos fiamos del banquero. Y nos fiamos de que el día que vamos al notario, el banquero nos trae un tocho de papeles y nos dice, firma aquí, firma aquí, firma aquí, y no sabemos exactamente lo que hemos firmado. Y nos damos cuenta de lo que hemos firmado y el día que nos vienen los problemas. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de las cláusulas sueltas? Bueno, pues que hemos descubierto, se ha descubierto que la mitad de España, la mitad de los españoles que tenemos hipoteca, tenemos cláusulas sueltas. Esto ha llegado a los juzgados, hubo sentencias que daban la razón a la entidad de crédito, porque la entidad de crédito dice que ha advertido al consumidor dir las condiciones del crédito, pero ha habido otros jueces que se han fiado más del consumidor y han determinado que la cláusula suelo es completamente ilegal porque no se han respetado los criterios de transparencia. No se le ha explicado que es lo que dice, lo que decíamos antes, que cuando tú haces una operación con el banco, el director del banco, y en este caso concreto el notario también, además de explicarte lo que son las condiciones más duras del crédito, se tienen que asegurar de que lo has entendido. Y esto no se estaba cumpliendo, ya está llegado, la cláusula suelo ha llegado a la Audiencia Nacional y el día 9 de mayo del año pasado, un juez de la Audiencia Nacional dice que efectivamente las cláusulas suelo donde no se han respetado los criterios de transparencia son ilegales. Es decir, que aquel que firmó en el año 2000 una hipoteca donde tiene una cláusula suelo del 4%, le tienen que dejar de aplicar ese 4% desde el día que firmó la hipoteca. Pero, el juez dice, el magistrado dice, que en cuanto a la devolución de los capitales cobrados indebidamente, no se puede aplicar la retroactividad porque entonces pondríamos en peligro el sistema bancario. Pero Europa, el Tribunal Europeo dijo así a partir del 2007, que se queda en agua de barraza, pero bueno, ya saben. A partir del 2007 han devuelto dinero. En ningún caso. Sí, al mismo han devuelto dinero. Por la cláusula... Pero no han querido devolverme antes por lo mismo que he comentado que es un... Sí, sí te han devuelto dinero, te lo han devuelto porque te lo han devuelto a mí. Pero es que no es la tónica general, además es que a lo primero que sale era... Pero aquí no tiene que devolvérselo, tiene que devolvérselo. Para eso, para eso, para eso. Para eso, el banco de España, que yo le pegué 40 viajes al banco de España y al final para nada, que tuve que acudir a ICAE. Y al final, mira, como fue tanta agresividad con el banco español, cada aporte estaba allí. Que no me va a mí, que tal. Otra vez que no, otra vez que sí. Y no te le estoy mintiendo si no le pasé por lo menos 15 veces el registro. Con lo mismo. Hasta que el banco ya se asustó un poco cuando ya había ubicado por el medio, el enfocándome dijo, chiste, no vamos a discutir. Que no estoy de acuerdo porque no me han dado intereses de entonces, pero bueno. El problema que tenemos, por ejemplo, con el Banco de España, es que los bancos de España no son vinculantes para... No, no son vinculantes, esto es cierto. O sea, que es como el que... Es una pérdida de tiempo. Sí. O sea, porque es que no vale absolutamente la razón. Aquí el Banco de España te puede dar 20 veces la razón y el director de tu oficina dice que no. Sí. No vale para nada nada. El Banco de España tiene el control, la obligación de controlar... Debería. 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 porque tenemos una sentencia cuando tenemos un un edicto en un juzgado de bilbao en el que había pedido el abogado de él había pedido medidas cautelares este juez ha concedido y ha ordenado a la entidad de crédito que tanto no se resuelva el procedimiento pensando que en base a todas las pruebas que tiene va a declarar la cláusula sobre nula decreta de forma cautelar la suspensión de la aplicación de la cláusula sobre además rebajarle al consumidor 200 euros al mes la hipoteca hasta que no se resuelva el procedimiento. Nosotros en base a esta sentencia de Bilbao el martes se presenta aquí en Baleares una demanda colectiva pidiendo la aplicación las medidas cautelares y pidiendo que el banco deje de aplicarla a mí me parece que el trabajo que estáis haciendo es increíblemente grande pero por qué tanta opacidad en todo esto porque un jueves dice blanco el otro dice negro el otro dice azul entonces por qué no se va directamente a un asunto y decir oye esto es lo que hay o sea no nos acaba de volvernos locos te voy a dar un dato que es revelado en el año 2013 todo es una ilegalidad y depende de cómo se miren es ilegal en el año 2013 no puede funcionar así en el año 2013 en el año 2013 las unidades de crédito españolas condonaron al Partido Popular 23 millones de euros de deuda y al Partido Socialista 27 millones de euros pero que adelantamos con que al Partido Popular y al Partido Socialista ¡ah! no por eso mismo no hay mierda por eso no a nadie se me... ¿por qué se juzgar? ¿por qué se juzga? por qué se juzga el juez del choque de ellos que se han vinculado a esa la cárcel a la gente tenemos un país aquí hay un problema además de los que consumen o de los que ya no consumen o de los que ya no consumen que somos un bici no es es un bici no es creo que es el mismo cargo a los que ya no consumen vamos a defender a los que ya no consumen y a los que no son grabando que los desvIES a las doñas mayoría puede ser los que le quise a las marinas puede dar lo que habla aquí y no me van a Diskuss no lo entiende lo mismo un juego con el mismo problema a un juzgado y este juez va a dictar sentencia en base a lo que él crea y con el mismo problema a lo que había dicho otro porque este juez va a interpretar la ley dependiendo de la deuda que él tiene que ver si estoy totalmente de acuerdo contigo lo que está claro es que hay un fallo donde sea en la redacción de la ley que el juez tiene que decir espere que yo piense en qué ideología soy o de dónde me viene eso es lo que se intenta cambiar porque el primer fallo que tenemos es el banco de españa que no tenga que no sea vinculante a las decisiones que tiene que no defienda no defiende lo que dijera y debería de ser la autoridad máxima que dijera el banco está obligado a que el banco de españa escucha todos los días yo los de internet de internet de internet la gente ignora mucho y los bancos han fallado y los bancos han fallado y los bancos te están cobrando y los bancos te están cobrando primero termine y después debatimos otra de las lacras que estamos viviendo en este momento que es la de los créditos al consumo esto es la usura completamente legalizada todo este tipo de empresas de telén, de diágil, de civil este tipo de empresas han encontrado un nicho de clientes que les está sacando de todos los apuros que son las personas mayores han descubierto que los jubilados tengan más dinero, tengan menos dinero tienen un ingreso mensual y están centrando todo su esfuerzo en venderle créditos a la tercera edad y sobre todo lo están haciendo de una forma que roza completamente la ilegalidad a pesar de que los intereses que cobran legalmente sería la usura pero que como el cliente los ha firmado lo están aplicando está empleando una táctica y es que llaman a las personas mayores y le dicen oye mira que te vamos a ingresar en tu cuenta 500 euros por si tienes algún problemilla si te quieres dar un caprichillo ya no lo devolverás como tú puedas ¿está pasando hambre y necesito una ayuda? prefieren los 500 euros claro ¿quién se resiste a no gastar 500 euros cuando te das cuenta que te han ingresado 500 euros y además que te han caído como del cielo? pues la mayoría de la gente los gastan sobre todo las personas mayores este tipo de créditos son créditos que el tipo de interés está en torno al 25% y además lo están aplicando de forma mensual están aplicando en torno al 2,5% y al 3% mensual de lo que les debe es decir que por cada euro que te prestan tú vas a devolver 3 euros y medio y además utilizan un sistema que ellos llaman el sistema revolving es que la mayoría de los créditos van ligados a una tarjeta de crédito la tarjeta de crédito tiene unas condiciones muy específicas y es que tú vas a devolver el dinero que utilizas pagando una cuota fija cada vez la mayoría de las veces la cuota que tiene la tarjeta de crédito es superior a la cuota que tú has pactado con el banco porque tú vas a ir al banco y dices bueno, pues a mí esto me pones una cuota de 25 euros vale, no hay ningún problema el problema viene cuando te mandan el recibo y lo que tú pagas al mes es inferior a la cuota que ellos tienen en las condiciones generales y lo que hacen es que la diferencia te la aplican como si hubieras hecho una disposición con la tarjeta o sea, tú, yo te doy aquí el crédito y en los papeles ponen que este crédito es de 1.000 euros y tú vas a devolver las condiciones específicas de que cada cuota tiene que ser de 50 euros pero tú cuando estás hablando conmigo me dices te pondrá una cuota baja, ¿no? o tú que cuánto quieres pagar y tú me dices, 15 euros te pongo 500 cuando llegas a final del año ya has devuelto 300 pero debes 1.600 siempre de verdad un día y una mayor es de 100 pero no se trata de una cuota baja un brito me sería para desde 100 y va a estar en la cuota baja ahora, ¿no? la forma de la cuota baja con lupa, con lupa con lupa, con lupa con lupa, con lupa que no se va a preocupar la cuota o que el carro no se va a preocupar la cuota 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 pero carterista también es especializada y lo que hacen es que se ha tirado como si tuvieras no se va a preocupar la cuota baja claro, sí, pero legalmente porque a quien se lo otorga no es legal es simular porque legal, ya han dicho los otros que es legal y moral ya deja de ser bajo que no es una cuota de favor de un beneficio de la cuota sí, 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 pero se ha dejado en el gobierno incluso se están pagando que no se va a preocupar y se va a preocupar porque en España hay una ley que determina que la cuota baja pero en ese es un día para los jueces no están siendo patrón no es que se demora aquí hay una cuota baja y en todo el mundo si pagan el gas te recargan de gas yo gasto 19 euros y me ponen 24 euros con todo el retijo por lo tanto, cuando llevas 4 años has pagado que tenemos casos de gente pues se lleva 8 años con el crédito han pagado 4 o 5 mil euros les habían pedido 1.500 y ahora deben 2.000 y han pagado 4.000 pero a diario y no solamente eso la táctica que utilizan para el recobro de la tecla cuando la mayoría de la gente sobre todo la gente de la tercera edad o la gente que se queda de la gente de abajo ya no llega no paga porque este tipo de créditos son los primeros créditos que dejamos de pagar bueno, las técnicas que utilizan para forzarte a que pagues son de irte si lo pudieran demostrar directamente a la policía o al juzgado y denunciar a la deuda mira, el otro día fui a un empresamista de San Gordero peor yo tomo café en la mesa de la empresa de San Gordero porque tenemos la oficina donde la tiene y por lo menos habla bien te enteras de lo que dice pero es que con esto no te enteras de lo que dice el otro día hemos tenido el caso de una chica que se ha interpuesto una demanda por amenazas y por actuaciones contra Cofilip debe dinero no puede pagar y llaman a su marido al trabajo porque esta es otra te llaman al trabajo te llaman a tu vecina te llaman a la vecina y dicen oye, ¿ha visto a Pepe? es que hace 5 días que lo estamos buscando el debo debe 3.000 euros y no la damos con él le va metiendo ahí y te llaman a tu familia ahora para esta chica la llaman y le dicen oiga, es que tenemos que arreglar esto y tal y la chica le dice mira, que ha habido pedido tiempo pero hacernos un favor mi marido acaba de encontrar trabajo le estáis llamando 3 veces al trabajo cada día y en el trabajo ya le han llamado a la atención y le dijo el tío que estaba teniendo le dice, ¿y quién le ha dicho a usted que su marido está en el trabajo? esta mañana se fue a trabajar y le dijo, pues mire usted acabamos de llamarlo y ha cogido el móvil una tal María y la chica le dijo mire usted ¿quiere usted para grabar? y le dijo el hombre no, es que estoy grabando y le dijo, pues mire, atunto usted bien me cago en su puta madre y esto lo tenemos lo que pasa es que el hombre es muy difícil bueno y ahora viene luego la parte buena de toda la historia ¿qué nos ha costado a nosotros? pues ¿qué nos ha estado costando a nosotros? todas las putadas que nos ha venido haciendo la banca desde hace 4 o 5 años hasta ahora bueno han recibido del gobierno español por diferentes vías más de 159.000 millones de euros de los que el Banco de España ya ha dicho que más del 87% de estos 159.000 millones de euros es dinero que va a ir directamente a pérdida protegida ¿qué es eso? no, no, no la vamos a pagar nosotros sí, pues perdido perdido no se pierde nada si ya no lo voy a dar no me cuesta agarra la banca y por eso no, no, no nosotros imaginaros imaginaros que cogen a Windows este y le dicen ¿oye, cuánto le va a costar el rescate a la banca? y me dice a cada uno y es que tenía toda la razón el tío no sabe exactamente cuánto le va a costar porque cada vez nos cuesta más en ayudas directas han recibido 61.000 millones de euros todos los pisos que se habían quedado y no podían vender que se los han vendido al saber al banco malo 50.000 millones de euros que vamos a pagar todos los españoles por un parque de pisos que tienen ahí que los tienen ahí guardados así es y lo que ellos llaman la pérdida protegida que calculan que hay unos 40.000 millones pero que ya el Banco de España ha perdido que a pérdida va a ir el 87% de esta cantidad por lo tanto esto es lo que está haciendo la banca con nosotros y lo que estamos haciendo nosotros con compensación por el buen trato que los dan eso es asolta con tu bomba cuando yo perdona una pregunta solo cuando hablan escucho y ahora lo dices tú que no es que tienen no sé cuántos pisos han gastado 50.000 millones en pisos porque ellos no los podían pagar no podían y ahora se quedan pero ¿quién es el propietario de esos pisos? ellos mismos pero lo han pagado a otro banco ¿el propietario no es tu banco para los impuestos? no el propietario es el banco lo que lo pagamos nosotros no el propietario es el gobierno aquí 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 es donde voy es donde voy es del gobierno es el banco malo o sea pero que es que eso no se dice es que hemos pagado entre todos 50.000 y a donde un stock de pisos que no han podido tener ellos los tienen y nosotros los hemos pagado entre todos pero alguien figura como titular de esos pisos o propiedad los mismos bancos el gobierno ¿y qué hace el gobierno con esos pisos? echar más ¿eh? los venden los venden ¿qué? hay por mayor hay inversores hay inversores eso parece que no se están volviendo eso no lo tenían que atrever eso no funciona si no lo permite además además del coste del dinero está el coste social que está teniendo todo el sistema bancario en Palma la ciudad de Palma de Mallorca sin contar el resto de la isla y el resto del archipiélago se están decretando en este momento 5 desahucios diarios solamente en la ciudad de Palma en el primer semestre del 2013 se quedaron los bancos por cualquier medio 35.100 viviendas aquí en Baleares no, no, no en Palma en Palma en las que 28.200 viviendas eran vivienda habitual o sea era la vivienda de ciudadanos y el resto eran otro tipo de vivienda el gobierno el señor Rajoy un día que tuvo una idea dijo vamos a hacer una cosa que se puede llamar el código de buenas prácticas el código de buenas prácticas determinaba que en determinadas situaciones los bancos se van a quedar se van a poder ejercitar la acción en pago es decir yo te doy la llave y tú me cancelas la deuda bueno entre las 35.000 viviendas solamente 11.000 se pudieron entrar en la acción en pago el resto se las quedó el banco como le dio la gana como le dio la gana y estos son las cifras que nos están dando porque son cifras que luego ha habido algún tipo de intervención pero es que están que no están contabilizadas todas las ejecuciones sumadísimas que se han hecho con los notarios que por cierto las han declarado ilegales todas las viviendas que el banco se queda nosotros tuvimos una historia en el toro en un chalet que estaba hipotecado con el banco de Santander con la oficina de Soyer y cuando terminaba el del Santander de trabajar en Soyer venía todas las tardes al toro a amenazar a la mujer que si no le pagaba la hipoteca le iba a sacar a la calle y al final lo consiguió lo consiguió porque la mujer se fue a su país dejó todo abandonado porque estaba acojonada de lo que estaba pasando a ella y de lo que le estaba pasando a ella y esto es solamente el primer semestre solamente en el primer semestre del 2013 hubo más ejecuciones hipotecarias que en 2012 que no llegaron a las 40 y qué es lo que tenemos que hacer bueno reclamar denunciar yo aquí cuando vienen a la oficina la gente y le digo mira yo no te lo he dicho pero yo iría ahora a las 8 de la mañana y le quedaría fuego al banco pero cuando se quedaran todos dentro pero si tú dices en el sitio yo te lo he dicho yo lo voy a leer pero aquí en España y sobre todo aquí en las Baleares que somos todavía más tranquilos los bancos no han actuado de otra forma porque no ha habido nadie que todavía haya tenido se han producido algún conato yo recuerdo al principio de las preferentes tuvimos un caso que yo a mí me gusta ponerlo de ejemplo tuvimos había una familia de marrachí que tenían un hijo solamente un hijo y llevaban ahorrando un montón de años porque le habían prometido al hijo que en el momento que tuviera 18 años que se sacara el carnet de conducir le compraban un coche y esa gente pues iba ahorrando y un día llama al director del banco le dice mira tienes aquí ese dinero que no te está dando nada ve porque tengo un producto que es buenísimo que te va a dar el 7% que puedes disponer de él cuando tú quieras y el matrimonio le dijo oye mira que tú sabes esta historia no te preocupes no lo firmaron cumplió el chico los 18 años se sacó el carnet y el mismo día que se sacó el carnet se fue con su padre a la sea y dio la entrada de un ciudadano negro además es que el chaval te lo contaba te lo contaba llorando y llegó a Marachín se juntó con su amigo y le dice ya me he comprado el coche vais a ver por qué vamos a hacer porque ya he pagado y ahora me falta solamente pagar el resto que estamos esperando que me llamen de la sea bueno me llaman de la sea y dicen que ya está todos los papeles aquí me voy a pagar el resto para que te lo matriculemos va el padre por la mañana al banco y que no pone el dinero y le dice el director vamos a tener beneficio pero no te preocupes yo lo pongo a la venta y vamos a esperar bueno tres días y que no yo no tenía el dinero hasta que ya el chaval los amigos le decían eres un mentiroso que te notas comprarme un coche y el chaval se presentó en el banco y tuvo que sacarlo de la oficina a la guardia civil porque cogió por el cuello al director y le decía me da mi coche o te mando aquí y al final no tuvo el coche y no lo pudo recuperar y no lo pudo reclamar si esta procedimiento esta en un procedimiento y bueno esto es ya para terminar aquí pone Facua porque lo hemos copiado de los compañeros de la guardia y esto es lo que tenemos que hacer o sea lo único que podemos hacer es reclamar lo único no es que lo que tenemos que hacer es reclamar reclamar por la vía que sea por la vía administrativa por la vía judicial pero hay que reclamar siempre cualquier cosa que veamos que no es lo que nos han prometido o no es lo que nos hemos previsto tenemos que presentar una denuncia tenemos que utilizar todas las vías que tenemos incluso esta la de la movilización se ha está demostrado que la mejor vía para solucionar todos los problemas que tenemos es salir a la calle y esto es lo que tenemos que hacer sobre todo cuando estamos tratando con centuzas como los pinqueros tenemos que salir tenemos que mostrar que estamos cabreados y que se están quedando con nuestro dinero que no puede ser que nos ha costado mucho ganarlo y que por lo tanto lo tienen que dar y sobre todo que no podemos consentir que esté pasando lo que decíamos antes lo que decíamos antes que le están dando a los bancos 159 mil millones de euros cuando hay gente que se muere de hambre por lo tanto ya es el final ahora si tenéis preguntas y las puedo contestar las contestaré y eso animaros a que cuando tengáis un problema salgamos todos a la calle cuando haya una manifestación contra el orden bancario establecido el orden es un desorden pero contra esta centuza pues salgamos hagamos lo que tengamos que hacer aunque sea la fuerza para que se respeten nuestros derechos y para que lo que es nuestro sea justo yo sí quiero hacerte una pregunta sobre la propiedad de los pisos del dinero que ha dado ¿qué es lo que en el ministerio de bueno el ministerio de economía el FRO banco malo es un banco que ha creado el gobierno y que es el que ha comprado el que ha comprado todos los activos que tenían los bancos cuando se creó y el que está comprando todo lo que se está quedando en el banco ahora el banco cuando se quedó un piso en su antes por ejemplo los bancos te decían es que yo no quiero no queremos vivienda porque para ellos pusiera un problema ahora ya no hay ningún problema porque en el momento que la tienen se la pasan al banco malo ellos recuperan su dinero y punto vale lo tiene el ministerio de Hacienda el ministerio de Economía vale por ejemplo si uno quiere conseguir un piso de esos ¿a quién se tiene que dirigir? ¿con están puestos a la venta? ¿lo venden? ¿qué hacen? de este lado es que ni Dios sabe que lo tienen ahí guardado están esperando por si acaso hacer una urbanización buena al lado y se los queda a ellos antes que ofrecerla a los federalos como nosotros pero vale todos los españoles pagamos los impuestos pagamos a estos recuperamos al banco malo vale el estado o el ministerio de Hacienda o el ministerio de la vivienda tiene tantos pisos que quiera pisos que venga estas son las condiciones para irlo recuperando eso sería lo normal no decir no es que lo hemos pagado y se lo queda al estado coño el estado es grande no somos nosotros pero que debe de haber alguien que debería asegurar como patrimonio que alguien que domina es el banco malo en todo lo que refiera esa parte y los tiros te ganura en déficit al banco no es que el baño en el estado pague sino que no le cuenta en déficit tú retiras eso lo ponemos en un banco cuando hacemos tus cuentas esa parte no es déficit y ya estás bajaneado pero no no pero quien sale con los intereses del banco si el banco debe o esa deuda que tenga el banco ese valor que tiene pero no contabiliza para el estado no contabiliza esa deuda y al apartado pero para el banco no pero para el estado si cuando se fundó cuando se fundó el banco malo el SAE y el gobierno a través del SAE inyectó a la seguridad del bancario el dinero inyectó en dinero 50 mil millones y todo el mundo lo que creíamos es que efectivamente se puede valer a vender pero lo que no sabemos es cómo ni cuándo ni dónde están no son los fondos los fondos de inversión que están que están están metiéndole mano a esa a precio de bicoca con un 50% descuento un 40% es que esto es lo peor 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 que están pidiendo es lo peor que hay en el mundo es que por ejemplo el fondo de inversión que se ha quedado con Nueva Caixa Galicia bueno esto se dedica al tráfico a blanquear a los ambientales del tráfico de drogas y estos son los fondos buitres internacionales son los que están pidiendo el instrumento a quedarse con los temas una pregunta quien vende quien vende ese producto a esas financieras el banco el banco el banco malo de quien en este caso del Estado y aquí llega un fondo que saca para ellos la pregunta que he pagado pero para quien es el piso no para ti el banco malo como hacienda el banco malo como hacienda ahora por ejemplo el interés el interés el interés está al 2% más o menos yo sé lo que hay está más o menos al 2% el hipotecario el Euribor está al 040% y otro de los índices que utilizan los bancos y las casas de ahorro que lo hemos hablado es el IRPH el IRPH otro de los índices que hay que en este momento está declarado no ilegal pero que el gobierno no está fijando el tipo por lo tanto no se está fijando está entre el 3% y algo casi al 4% pero el Euribor está ahora el 2% bueno no llega el redondeado está al 2% el Euribor está al 040% no llega al 0,5% vale lo que pasa es que cuando tú firmas una hipoteca lo que tiene que poner ¿qué índice de referencia? Euribor más un diferencial más uno 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 tú con el banco te va a llevar dependiendo de la vinculación que te haga si tienes dinero si no tocan los huevos va a ir pero si no tienes dinero además si eres un corpuloso tú lo tienes jodido claro ¿me da igual llevar mal con el banco? no no lo que es peor lo que es peor que te va a llevar mal con el director del banco sí, pero eso es lo que menos te preocupa porque son los que hacen un momento va, haces como el de campo va, agarras por el cuello y listo vale, y entonces ¿cómo reclamas? te dice oye, si el Uribor está tanto vale ¿y a mí me estás cobrando un 3,5%? ¿dónde me sale esto? claro es que todo depende por ejemplo el tema de la cláusula suelo sí que está declarada ilegal ilegal porque lo que hace aparte de la falta de transparencia a la hora de aplicarlo lo que hace es que lo firmado de una hipoteca entre el variable pero luego de esta cláusula lo que hace es que la convierta en interés fijo por lo tanto tú estás pagando un crédito en unas condiciones que no eran las que tú habías pactado por el banco el tipo de interés con el que te revisan o sea el diferencial te lo pone el banco y no en todos los casos es lo mismo y va en función como le decía a Pepe de lo simpático que le caiga al director del banco la vinculación que tengas y te ponen más o te ponen menos están teniendo poniendo condiciones de por ejemplo lo digo sin decir no me pero que te valen un seguro de vida a 50 años te lo cobren todo por ejemplo te cobran 50.000 euros te ponen 47.000 euros por un seguro de vida a 47 te lo cobren el día que firman la hipoteca y además te dice el banco no te preocupes tú necesitas 100 yo te doy 147 y cuando pides los papeles nunca te sale ese seguro claro entonces desgraciadamente no hay hay una serie de normas o reglas que son las que están escritas pero el resto va al criterio del director del banco y tú eres amigo del director del banco te haces una hipoteca la de Euribor más un 1% y si no eres amigo pues te haces un poco de Euribor más 2% hasta que vas tomaste de campo y le dices claro hasta que vas no te preocupes de que hablamos pudimos modificar eso o sea unas leyes porque vamos dos payas y que te cuesta al final pero porque dices que si no puedes llamar el disgusto mira lo que tienes que hacer el pego con el banco mira pues sí pero pero lo que decía lo que decía que hay que salir y protestar lo que ha pasado en Burgos que muchos han dicho que es salvajismo pero es que si no llegan a montar el pollo que han montado no nos enteramos ninguno y mira después como se han unido ciudades la pena es Baleares que es una lástima porque aquí solamente se mueven a favor del catalán y por el fútbol y justo pero a favor del catalán sí pero luego cuando vas hasta Adicay estaba desesperado porque es que se mueven por todo el país y aquí todo el mundo iba individual que es el gran problema que tienes que ir siempre en conjunto y tienes que montar no se trata de montar un pollo pero sí de hacer peña y de que vean porque es así que a lo mejor que aunque sean 100 problemas diferentes pero están relacionados aquí en Mallorca aquí sale que yo vi en el Facebook yo voy a decir una información donde yo como madre me hacía que me lo pensara de una no sé qué diputada que quería poner que las madres que fueran a la huelga después le quitar servicios sociales si estoy luchando por ellos como me lo pasaría que no lo estaba escolarizando y te podían y te podían quitar a tus hijos lo que tal es abrirte abrirte un pretexto pasó una cosa mira los bancos sobre todo las cajas de ahorro son las que más utilizan y han tenido que ir utilizando el IRPH el IRPH es el índice más manejable o sea más que los bancos pueden determinar jugar con ellos porque son ellos los que realmente los titulan ellos lo que hacen es que sacan una media de los créditos que ellos han dado y en base a esto lo fijan pues claro un banco puede decir que ha dado 100 millones pero ha dado mil millones y que lo ha dado a un 5% bueno pues esto se echó de encima la agencia a los bancos y el gobierno del señor Rajoy dijo esto lo arreglo yo nos vamos a dar un año y yo el día creo que el día 15 de abril del 2013 voy a deciros cuál va a ser el índice que va a sustituir al IRPH llegó el día 15 de abril y esta agenda lo había hecho absolutamente pero no os preocupéis estamos trabajando ampliamos el plazo hasta el día 30 de octubre llegó el 30 de octubre y efectivamente se ha dejado de publicar el IRPH pero no se ha determinado un nuevo tipo de referencia pero estamos a las mismas estamos peor estamos peor porque ahora el banco que está aplicando el último tipo que había utilizado que era que es posible que incluso te haya subido el eco de hace 20 años que yo un millón de pesetas y que devolví al banco 3 por un milagros a un interés de un 15% fijo que antes yo me acuerdo cuando yo compré el piso yo pensamos pagando al 14 un 15% ni variable ni leche fija pero luego hay una cosa que es muy triste cuando salen los bancos y los políticos dicen esto es español es como que digo por encima de los ¿o qué? ¿en qué año? 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 Sí, porque dicen que la compraban que dicen de plasma pero si ellos cambiaron la antena con los contentos que estamos con la puta antena han metido el TNT de los cojones o sea que nos obligaron de cierto modo engañabobos porque la sacan de esta tele por eso te digo que fueron engañabobos nos obligaron a cambiar desde el emisor y a comprar aparatos nuevos como la luz lo mismo lo mismo también el ICP de las narices que no acaban no, no se capturaron con esto no, no 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 no